Vamos a quemar cubierta y cortar la ruta por Putra al Fou A ver si no se escucha el presidente, el gobernador A ver si no se escucha el presidente, el gobernador Perdónen si molesto con mi reclamo al trabajador Pero vendieron todo y no hay trabajo a quien cutra al con Pucha que engaño grande fue lo de la privatización Ya ha empezado a nevar, muchos se quieren ir Porque el señor ministro mandó a mil hijos a reprimir Pero los piqueteros con su familia han de resistir Por distintos lugares para la ruta se los ver Se han hecho tantas macanas en este país paisano Que nadie puede explicarme tanto crimen, tanto afano Tan poca capacidad para resolver los conflictos Que terminan enfrentando al pueblo con los milicos Y somos la misma sangre, obrero, milico, hermano Aunque unos tiran la piedra y luego esconden la mano De intolerancia y soberbia está muy grave mi patria Que poco hacen por la paz los que hablan de democracia Esto pasó hace años pero aún sigue pasando Vuelven a corta ruta gente pidiendo una solución Vuelven a corta ruta gente pidiendo una solución Enfermeros maestros desocupados y de producción Ni terminan peleándose entre vecinos que lo parió Pero se hacen los sordos el presidente, el gobernador Tenemos que inventar un sistema mejor Que moleste al gobierno y no al trabajador Porque si no los niños y los más humildes sufren lo peor Se esclaviza más fácil a un pueblo pobre y sin instrucción